En episodios anteriores hemos publicado algunos videos muy escalofriantes del usuario de TikTok Yosialook, el cual es una familia en donde le suceden constantes eventos sobrenaturales en su casa que son sumamente aterradores, y la gran mayoría los registraron en video. En el lugar donde viven tienen un negocio de una tienda de abarrotes, y en todos los sitios los espantan de una manera escalofriante. El padre de familia va contando la historia de lo que sucede en ese sitio conforme va grabando los videos, comenta que uno de sus pequeños hijos ve a un niño fantasma, una señora y un hombre horroroso sin ojos al que todos temen. Lo que vive esta familia es muy intenso y son evidencias muy verosímiles de lo que es en realidad una familia acosada por entes aterradores. Vamos a vivir minutos de verdadero terror. Bienvenidos a Pasillo Infinito. Este es uno de los primeros registros. El pequeño niño avisa a sus padres que vio a alguien que lo asustó en una de las habitaciones, y el papá comienza a grabar con una aplicación que detecta a las personas. Algo bastante extraño ocurre en nuestro registro. Vamos a verlo. Hola amigos de Tik Tok. Miren, estoy grabando este video más que nada porque ahorita mi hijo pequeñito, tengo un hijo de dos añitos, va a cumplir dos añitos, ven. Se vino corriendo porque decía que algo señalaba, algo vio. Miren, aquí está. Se vino de la tienda corriendo. Les dicen que con este fondo puedes ver tus fantasmas o algo así. No sé, muy bien. Pero yo no he checado nada raro. Bueno, si en la tienda sí se caen cosas. O cuando bajamos para abrir la tienda vemos que hay cosas tiradas. Lo único raro que yo he encontrado es eso. Ahorita. Y vean, ¿vieron ahí? Aquí en la silla. Y últimamente el niño pues llora, o sea, va corriendo. No pueden ver, aquí no hay nada. De hecho hay una escuela aquí enfrente. Posteriormente, una madrugada se escuchan ruidos en la tienda, así es que el jefe de familia decide ir a ver qué es lo que sucede. El ambiente que se percibe en el lugar es escalofriante y se comienzan a incrementar los eventos paranormales. Este es el documento. Buenas amigos. Bajé. Porque empezamos a escuchar ruidos y vine a dar una vuelta. Tenía miedo de que estuvieran abriendo la tienda o algo así, pero no. Vean, no hay nada. No sé qué pasó, pero mejor me voy y le digo a mi esposa, porque esta chinchadera se movió sola. Ya me está dando cosita. Está muy raro. Debido a estas actividades, la familia decidió llamar a un sacerdote, pero en lugar de mejorar la situación, esta empeoró, ya que se desataron los fenómenos con más fuerza y finalmente las presencias se comenzaron a materializar. Aquí con un video de cámara de seguridad lograron captar eventos poltergates más agresivos y el jefe de familia nos explica todo lo que está aconteciendo en el lugar. Vamos a verlo. Hola amigos de TikTok, me había subido el video porque estaba esperando que viniera el padre. Ya vino y hizo lo suyo, tanto en la tienda como en la casa. La situación, la verdad, en lugar de mejorar ha empeorado. La verdad, está peor. Como ustedes me pidieron, puse a grabar toda la noche. Ese mismo día, mi esposa y escuchamos ruidos. En la madrugada, bajamos a ver qué era. Nos pusimos a grabar y los celulares de la nada se apagaron teniendo pila. Ya no los pudimos echar a andar, los dejamos cargando y hasta el día siguiente. Una vez que me puse a checar los videos, me di cuenta que en mi celular, el video de cuando bajamos no se grabó, pero el de ella sí. La verdad, se ve algo sumamente impactante. Pero eso está empeorando porque ahora mi hija dice que es una señora. Mi hijo sigue igual o peor de nervioso y mi esposa comenta que también viene la cigareta de una mujer. Entonces, ya no sé qué hacer. Ya, esperemos que todo salga bien. Mi mente mira todo lo que se cayó, se cayeron cosas, mi hija. ¿Te prendes a tu cámara? Sí, ya, ya estoy grabando. Deja, graba acá de este lado donde se cayera el refresco, el juguete, el control. A ver, dame chancita para yo grabar. Si quieres, graba ahí donde se ve, donde está oscuro, allá donde están las papas. Deja, prende la luz. Bueno, está bien. Volta para allá. Es que está muy oscuro. ¿Y luego qué tal si veo algo? Ay, aquí estoy yo, me dices, tranquila. Ay, no. Mejor tú graba de este lado. Y yo me voy y grabo de este otro donde está la cuna. Bueno, a ver, cámbiate. Este, mira, también acá está oscuro. Está oscuro. ¡Gracias! ¡Gracias! Recurriendo a otro tipo de soluciones, la familia pidió ayuda a una bruja de magia blanca para que curara el lugar, pero al igual que con el sacerdote, todo se salió de control, llegando a estos entes a acosar directamente a la familia. En el siguiente video, el jefe de familia explica lo sucedido al ir la bruja y muestra el video que anteriormente publicamos en Paseo Infinito. Vamos a ver estos impactantes documentos. Hola amigos, como les comenté, el día de ayer viene la señora que sabe magia blanca y magia negra, hizo un ritual en la tienda y el negocio para expulsar estas cosas, nos dejó esta vela y nos dijo que rezáramos para limpiar la energía porque estaba muy pesada, así amaneció, se tronó, en cuanto empecé a rezar se fue la luz, igual puede ser coincidencia. Sí, no me quiero sugestionar, bueno les platico rápido, nos dice que son dos entidades malignas y lo que quieren es expulsarnos de la casa, no sabemos por qué, ok, pero ayer se puso la situación muy tensa en cuanto se fue, se caían cosas, se oían susurros. En la madrugada en un closet que tenemos enfrente de nuestra cama, empezaron a tocar por dentro del closet, pude grabar el video, ustedes van a ver todo lo que pasó, la verdad nos fuimos a dormir al cuarto de los niños porque nos dio muchísimo miedo lo que pasó, estamos muy cansados, nos sentimos agotados como si nos hubieran quitado la energía, a ver qué pasa amigos, a ver qué pasa. Hicimos grabar ahorita porque se está escuchando algo en el closet, Dios mío, ¿qué es eso? ¿Hay alguien ahí? ¿Quieres algo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No inventes, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Se abrió, 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 espérate, cálmate, 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 ¿hay alguien ahí? ¿Te podemos ayudar? ¿Necesitas algo? Dinos, 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 se abrió, alúsame, 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 espera, espérate, alúsame, no hay nada, mira, no hay nada, no hay nada, no sé, no sé, ¿sabes qué? ¿sabes qué? Vamos con los niños Vámonos con los niños Yo creo, mira, aquí no hay nada De este lado tampoco hay nada Aquí tampoco Vámonos con los niños, vente La bruja les había comentado Que los demonios que habitaban en su casa Venían de una escuela que se encontraba enfrente Una madrugada los perros comenzaron a ladrar horrible Y el padre de familia al documentar Lo que sucedía exactamente dentro de esa escuela Capta algo impresionante Este es el documento Como pueden ver son las 2.52 de la madrugada Otra vez los perros ladr y ladr Nunca me había parado Pero ahora si me voy a asomar A ver si puedo detectar por qué están ladr y ladr Como no hay velador Dejan a los perros ahí sueltos Entonces a ver qué pasa Se ve todo muy tranquilo Pero la verdad no se ve nada anormal Mija, mija Se asomó alguien Se está asomando alguien en la escuela Se asomó alguien en la escuela Mija Se asomó alguien en la escuela Mira otra vez Otra vez se asomó alguien Párate para que veas que no estoy payaseando No es mentira Es en serio Mira, levántate Levántate Otra de esas noches eternas El padre de familia graba la sala Donde se deja ver nuevamente Esa aterradora mujer Esto fue lo que registro Buenas noches amigos Me tocaron la puerta Este carrito estaba en el sillón Se cayó Como saben me duermo a veces en la sala Pues porque me siento nervioso No hay nadie aquí afuera También he prendido la luz Pues para sentirme un poquito más seguro Se escuchan ruidos Eso se ha escuchado Murmullos Aquí en el baño No sé si será de aquí Como pueden ver Está vacío Vengan hacia por acá Vamos a checar si de acá vienen No, está todo tranquilo Vamos a ver si aquí de la tienda Aquí dentro de la tienda Parece que aquí no es Si, vieron acá Vengan Vamos a ver No, aquí no son Vénganse Vámonos por acá No sé qué está pasando Mejor vámonos Venga, me siento nervioso Vámonos Y finalmente el video Que nos puso a todos los pelos de punta Y que publicamos anteriormente En nuestro canal Aquí todos los entes Se hacen presentes Y el acoso Llega a un grado Prácticamente insoportable Este es el documento Amigos, estoy en el baño Me han estado tocando la puerta Me siento muy nervioso No sé qué hacer Tocaron otra vez Miren Esta tira de floreo Se ve una sombra Miren, se está moviendo esto Pero no hay nada aquí No hay nada aquí De este lado Se ve una sombra Se ve una sombra No sé qué hacer, amigos Estoy un poco nervioso Estoy un poco nervioso Se sirvió algo en la tienda Venga, vamos a ver Vamos a la tienda Vamos a la tienda Vamos a ver Venga 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 Con unas cajas de refresco Unas rejas Unas rejas se caían Miren Se oye al llegar enfrente Oigo un susurro Un susurro Miren y tú qué piensas sobre este impactante caso no olvides dejar tu opinión en los comentarios recuerda que si tienes algún registro en vídeo fotografía o experiencia paranormal no las puedes hacer llegar al siguiente correo así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural no se olviden de compartir el vídeo suscribirse a nuestro canal y seguimos en nuestras redes sociales se despide de ustedes su servidor y amigo hernán almaguer hasta la próxima o